No fue prácticamente a colegios, tenía siempre sus institutrices, sus profesores, no solo de deporte, sino sus profesores, era una mujer muy culta, muy culta, muy culta, y tenía pues admiración, yo creo que incluso admiración por sí misma, ella llegó a un momento en el que era, pues digamos que era un poco vanidosa, era simpática, era muy culta, pero era un poco vanidosa con razón, con motivo. Ella era muy individualista, como decía, no fue a colegios, no fue a escuelas, decía, mi verdadera escuela eran las mesas de los restaurantes, eran los salones de los hoteles, eran las recepciones sociales, los espectáculos deportivos, y las recepciones vespertinas de los grandes políticos, actos sociales. Y era rebelde porque no toleraba que nadie tuviera la mínima intención o la mínima presunción de ser o de comportarse superior a ella. Es decir, en ese sentido era muy feminista, pero no propagandista del feminismo, no hacía propaganda, pero sí la hacía a través de sus escritos, de sus artículos periodísticos, de sus... en aquella época, pues que nadie hablaba de estas cosas, pues hacía escritos que hablaban sobre el sexo, escribía cosas como una colaboración, no sé si fue en cuadernos para el diálogo, no sé dónde, sobre el control de la natalidad, que en aquella época, pues fíjate, estamos hablando de los años 50 o por ahí, pues nadie hablaba de eso. La tía Lili fue religiosa, pero no beata, fue religiosa, pero no practicante, era religiosa más en el sentido espiritual del término, en el sentido de pensar que hay algo más allá, algo por encima, pero no sometida a ritos, a beaterías, ni a los estereotipos religiosos. Temía, no sé si llegó a suceder, que su matrimonio con el conde de la Valdén interrumpiera o supusiera una disrupción en su actividad deportiva. Fue tres años finalista en Wimbledon, pero el único que ganó fue el de Roland Garros. Y entonces, pues después del partido, estaba con el mariscal Fock, y entonces el mariscal le dice, están apoyados así en la barandilla, y ella relata la conversación, le dice, señorita, ¿cómo juega usted bien al tenis? No me atrevería yo a retarle a usted a un partido de tenis. Y le dice ella, mariscal, yo jamás me atrevería a declararle la guerra. Una mujer tan polifacética en lo deportivo, es impensable, imposible encontrarlo hoy. Lo hacía todo y todo bien, menos el golf. El golf, además, al golf lo odiaba. El reconocimiento que le llegó tarde pudiera ser similar al reconocimiento que han tenido otros deportistas españoles, pero, de hecho, le llegó muy tarde. Muy tarde, tal vez por la situación política en la que estábamos, por lo que hablábamos antes, porque había sido un poco rompedora, porque aunque se le toleraban sus apariciones fugaces en los medios, y sus apariciones de menos fugaces literarias, pero tampoco le ponían en la cúpula, tal vez por los tiempos políticos en los que vivíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!